¡Suscríbete al canal! Entre el lío de Melissa Klug y Jefferson Farfán, ella primero colocó este mensaje para su ex amor. Después de la tormenta viene el arco iris. Para recordarte que los malos tiempos también pasan, posteó Darinka. Ah, pero eso no es todo. Sino que también publicó esta fotografía que tiene Jefferson Farfán con su hija Luana, a lo que ella pone ama a su papi y pese. A que el dios de la calle ni siquiera repostea sus historias. Ella como pareja de Farfán, aunque no lo es, ya sacó pecho por su morenaje. Ahora, ¿qué dirá la Klug? Recordemos que Jefferson Farfán y Melissa Klug tuvieron una relación de 11 años y no una relación fugaz como lo ha tenido Darinka. Jefferson Farfán muestra a su hija Luana bailando perreo hasta abajo y Darinka Ramírez se entromete. Jefferson Farfán y Darinka Ramírez trajeron al mundo a Luana, la última hija del ex futbolista. Y esta vez, Arias de la Calle utilizó sus redes sociales para mostrar cómo Luana baila esta popular canción de Anita hasta el suelo. Pues sabe que le ha enseñado esos pasos. Y él se muestra sumamente orgulloso mostrando mediante redes sociales que su pequeña Luana ha sacado su talento para el baile. Eso mi amor, hasta el piso. Hashtag dame luz Luana, te amo. Comentó el 10 de la calle. Ante esto, Darinka Ramírez se entrometió y también compartió este video y comentó la amamos con una carita enamorada. Pues Darinka quiere estar en todas y pese a que Jefferson Farfán quiere hablar lo menos posible de ella, ella intenta figuretear, pero no quiere ser un personaje público. ¡Suscríbete al canal!